bueno jóvenes para hacer un cuadro recreando el rayonismo lo primero que debemos hacer es un cuadro en el centro de la hoja después con nuestra regla haremos triángulos así al azar no importa que se traslapen unos con otros son triángulos ni tan geométricos ni tan iguales en su tamaño de esta manera pueden ser amontonados después en los espacios donde no hay triángulos pintaremos en trazos fuertes con color amarillo y color negro así como lo estoy haciendo yo trazos largos apoyando fuertemente el color después los triángulos los pintaremos de color rojo la mayoría de color rojo porque predomina este color aunque también algunos triángulos los pintaremos de color morado trabajando de esta manera para que al final nos quede algo así gracias